Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Ya está casi rota, ya se está borrando Por todas esas lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella tarde en que te conocí De aquel tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo Hasta allá Selena